Hola, 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 hola. Para el segundo invitado de hoy tenemos a Polón Music. Desde la Altagracia, la gente duro de la Altagracia. Activo, activo. El Café de Herrera. El Café de Herrera, la gente de Café de Herrera, activo. Pero antes de comenzar, ¿qué es lo que? Te vimos activo de fin de semana, estaba para el sur. ¿Cómo vas hasta Azoa? Prendido, tú sabes. Saludos para los verteros. Por ejemplo, Azoa, Azoa, ¿tú eres de Azoa, Azoa? No, yo soy de San Juan. Ah, tú eres de San Juan. Lo mismo es una travesía, muchachos. Ok, ok. Ya, pero ahorita vamos a contar eso. Pero vamos primero a hablar, tú se inició en la música. ¿Cómo tú inicias en la música? ¿Qué te motivó a entrar a la música? Entrarte por buscar dinero, buscar fama, buscar mujeres. Te dijo un amigo. Sí, sí. Una tía que te vio cantando. Sí, sí, dale. No, te voy a decir la verdad. En verdad, mi inspiración surgió por un artista. Yo soy de un campo, entonces yo era de un campito de San Juan. Se llama El Rosario. El Rosario. Me ha conocido como Bandía. Había un artista, tú sabes, duro. Estaba un saludo para mi hermano, el Black 17. Era una cubra, era como un monkey blá, tú sabes. Entonces yo siempre... Yo era fundido con el de Chamaquito. Y yo dije, coño, yo quiero ser como es, loco. Oye, pero tú sabes mente de Chamaquito. Yo quiero cantar como es loco, porque se veía durito la vaina. Y me gustó la música de chiquitico. De chiquito tú me veías en los patronales, gaviado, y cantando y vaina, tú sabes. Claro, claro. Gaviado. Entonces la inspiración tuya viene desde chiquito. Desde que tú escuchaste al que... ¿Cómo que tú dijiste? Black 17. Black 17. Pero esa era de San Juan, Black 17. De San Juan, sí. Sí, te me dio para eso. Sí. Te veo en las redes que hay muchos circuitos. Muchos de los teteos. La música tuya sonando en los teteos. Estás fundido. No, los videos, cuando es un video full. Bueno. Sí. Si yo me tiro, si yo aspiro a un carro y yo tengo el apoyo de él. Diga, damos con toda esa gente para allá. Porque eso pide gente. Ah, por la tarde yo te lo dije que parece una gente pegada. Estamos contigo. La gente del Café apoyan bacanísimamente. Le doy muchísimas gracias, tú sabes. Estamos dando un apoyo demasiado orgánico. Sí. Eso fue un video. ¿Tú viste que es lo que es? Claro, claro. Un circuito prendido que la gente era sacando los teléfonos. Como que era el alfa que andaba por ahí. Prendido. Dale para mi bloque. Dale para mi bloque. ¿Cómo, cómo, cómo tú puedes estar así? Porque tú, como dijo mi compañero, tú llegaste y lo impresionante es que tú estás pegado. Con un flow, una manera de diamante, una manera bien. ¿Quién te está manteniendo? ¿Tienes una viejita por ahí? No. No, 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 no. O qué es lo que da, lo tienes que pensar, claro. Porque tú estás como roche y la baila. Claro. Opa, peluche y la baila. ¿Qué es lo que? Si tú supieras, en verdad, gracias a Dios, uno tiene una mentalidad bacana. Sí. Y lo que le mostramos al público es lo que se vive. Le llega. Uno siempre trata de llegar presentado a los lugares, pero hasta ahora estamos a pulmón. A pulmón. Pulmón rico. Exactamente. Pero uno siempre hace desigar la boca. Ah, el otro llega. Sí, sí. Tiene un flow para desigar hacia pulmón. Pero esperamos ver el flow. Tiene que darme ahí un... ¿Qué pinta de puto? Porque yo quiero ver. Hay que ver qué es lo que es. La gente de la Altagracia. Ver qué es lo que es. El menor empezando a la Altagracia. Tiene que... Tenemos un evento para allá. Yo te dije ya, ¿no? En diciembre. Rompemos, rompemos. El 25 de diciembre estamos allá en la Altagracia con mi hermano K7. No, perdón. Dos cabras. 77. Mismo personal. ¿Qué pinta te vamos a poner? ¿Cómo? Que pinta. Sí, o tú... Yo lo voy a Capela y soy un psicópata. Pero para meterle algo nuevo. Un dembow. No lo que tú quieras, para que la gente vea que es lo que es contigo. Oye, para que la gente... Oye, para que la gente... Yo suba este corte y le calenté un derrera. Hola. Que sepan que es lo que es con el menor de la Altagracia. Que nada más no es flow. Que nada más no es flow. Que tiene su verbo. Un notativo, un notativo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Escucha bien. Yo que ando en un AXE. No te sorprendas. Si me ven en una Mercedes Benz. Que tú andas duro. Yo ando en la vía del tren dándole galletas por la boca a lo que no creyén. Doy respeto. Si no, pregúntale a Teto. Que a donde pongo el ojo, hoy mismo la va la meto. Ando metiendo manos como yo en el ñiñeco. El aro está lejos, pero de donde quiera la meto. Oye, nací siendo un chivito, pero ahora soy la cabra. Le llega. Si te tocó la puerta, es obligado para que la abra. Si no, te mando el timbolón y te la atrasa y te la atrasa. Brrrr. 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 El Brad. El Brad. Como se llama la vaina esa. El Brad. El Brad. Es un Brad para buscar la nota. O te da dos dedos para sacar algo. Como tu haces a el web. Si tu supieras lo que me veas. Si cualquiera dice. Te echa un sicario. Si es bacano, yo nunca he enbre donde conozco nada de eso. En verdad las muces me nace. Si tu supieras, yo ahora estoy contigo en una pasada. Le has dado el pecado y el mito me diga. Entonces yo ando siempre con mi teléfono activo Cualquier vainita Cualquier vainita que te llegue a la mente Y tengo más de 27 temas 27 temas Pero ahora mismo tú estás comiendo un tema Sí muchachos Por favor, bájate por ahí Y búscame el teatro En pantalla Para que la gente vea que es lo que es Veo que tú andas con un equipo de trabajo Sí, son buenos En verdad yo lo digo gracias a Dios Porque tú me entiendes A veces uno no tiene ayuda Pero gracias a Dios yo tengo un equipo De trabajo que le mete en mano El varón que siempre está activo con la idea Y todas las cosas Tengo doble voz DJ Y tigres que están activos apoyando a uno A la tetolada Claro En lo que pone en el tema tuyo ¿Qué tú piensas de lo del Alfa? Que el Alfa quiere un nuevo talento Para pegarlo y no cogió a uno de Herrera Porque yo no Él vio a que yo apoyaba a uno de Herrera Y dice No, yo quiero un chavaquito de Herrera Para que ustedes se pongan activos O le tiras a Chelocha, Chelocha ¿Qué es lo que? Que tú siempre estás en el bloque O le tiras a... Carioso, ¿qué es lo que? Tú siempre estás en el bloque Fulano ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees de eso? ¿Está bien que él lo haga así? ¿O tiene que ser uno de Herrera? ¿Tú crees de Herrera? En verdad, en verdad Tú sabes, mira Yo siempre he admirado eso De los mineros ¿Tú me entiendes? Que siempre los mineros Se ayudan a los mineros Por eso es que tú vas Muchos artistas Que los mines ¿Tú me entiendes? Cada quien hace un trabajo Pero yo siempre admiro eso Me gustaría como que La gente del bloque de uno Dijera Coño, pero este chamaquito Le está aplicando heavy Vamos a hacer algo con él El alfa eso está bien También Yo en verdad No es que por cosas Diga por cosas mías Sino que En verdad yo no ando atento De que ayuda de otro artista Y venga Si yo ando con Dios Y cuando Dios desea Dame la oportunidad Me la da Si el alfa me la puede dar Me la da Y siempre se jose ¿Me entiendes? Pero no se diga Un artista que siempre está pendientado Que yo tengo que llegar A fulano obligado ¿Me entiendes? Yo ando trabajando Y a lo que Dios diga A lo que Dios diga Tú estás expuesto Para lo que Dios Te de la vuelta Trabajando Cuando Dios decida Hasta ahora uno sigue Metiendo pilas De vainaduras Los flow Uno lo sacara Metiendo los videos Uno lo trabaja con más caridad Pero esto es su pulmón Hasta que Dios diga Es decir Tú dijiste que Tú admiras lo de Los lomineros Que siempre se apoyan Tú quisieras eso Tú quisieras eso En Herrera Que lo que están pegados Ayude a lo que no están pegados Como lo dominan Porque espera El fóter no importa Quien tú sea El fóter graba con quien sea Yailene Toda esa gente Los lomineros Sí, se apoya Los lomineros Los lomineros Claro que es lo que Este chamajito de los lomineros Y también Eso lo hacen también En Villamaría también Ahora nosotros Tenemos un entrevistado De Villamaría también Que Sí, que Vuelva Y Vuelva Apoya Pilo está dentro de ella Y eso Más de lo que tienen Un sabor Hay mucha gente Que apoyan Yo te resalté Más o menos Lo de los lomineros Porque en verdad Hay muchos lomineros Y antes Había los lomineros De verduras Sí ¿Qué ha sido Más difícil Para ti En la música En tu carrera Tú tienes ya En carrera Tienes Pal 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 Te empito Pero ¿Qué ha sido Más difícil Para ti Que tú Estás desencantado De la música Bueno mira Hay veces que Uno se Hay muchas cosas Pero uno se desencanta ¿Me entiendes? Hay gente que le queda mal A uno Hay gente que engañan A uno Tú sabes Uno es de buen corazón Pero para mí En verdad Lo más difícil O no creo Que lo más difícil Sino que El tiempo de día Es perfecto ¿Tú me entiendes? Lo que es Una ayuda Y cosas así Tú sabes Un manejo Porque en verdad Loco Yo con los chamaquitos Mira que tienen Una ayuda Loco Que si Yo con una ayuda Así Ya me hubiera Que darme baja Y le llega Entonces lo más difícil Ha sido eso Con hallar Una inversión bacana ¿Me entiendes? ¿Te gustaría tener Un inversionista Así fuerte Para tú pegarte? Claro manito Yo siempre he dicho Yo no dije Por el tabla Yo con una ayuda A mí Yo tuviera Mi tolla Y yo no dije Para pegarme En la música Yo ando El pinky cerebro Conquisté ¿A quién A quién tú conoces Como tú dijiste Que tú Conoces Pilar el chamaquito Que tiene un apoyo Pero no estaban Haciendo ese boom ¿Qué tú harías? ¿A quién tú conoces Que tú dirías Si yo tenía el apoyo De ese Que le están dando ahí Yo la meto fuera Hay muchos chamaquitos Que están duros Pero mencioname uno Que tú digas A ese le están dando El apoyo Pero no la está aplicando Yo la aplicaría En el lugar de él No, no Mira Mira Como te digo No sería de que Que no la está aplicando Por ejemplo Yo tengo un pana Que es John Un saludo mío Que lo que Y él es durísimo Y tiene una ayuda Bacanísima Loco No que no la aplique Sino que tú sabes Hay cosas que A veces por más duro Que tú seas Es cuando Dios diga Y ese chamaquito Tiene una ayuda Bacanísima Y tú crees Que tú con la ayuda De él Te hubieras Pegado feo O un chima Para arriba que él No diga más Superándolo Pero un chima Para arriba que él Por lo menos No, no más Para arriba que él Tú me entiendes Pero yo trataría De aplicarla De verdad Porque en verdad Oye, ¿cómo te digo Loco? Mira No es de que Que no la apliquen Pero Como Aprovechar El momento Tú me entiendes Aprovechar la ayuda Exactamente Tiene mucha ayuda El que la cara A graba con pilas De artistas Establecidas La vaina Yo todavía no he tenido Esa oportunidad Cuando a mí se me de eso Para romper Llévate de mí ¿Te gustaría tener Una colaboración Con quien Quien te dice Que ese es el artista Que yo quiero grabar ¿Cómo te digo? Bueno, en verdad De aquí del patio Del patio Del patio Chimbala 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 Te gustaría grabar Sí, en verdad Te voy a decir algo Yo no tan solo Chimbala Yo no me quisiera Que 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 En lo que era ya la música, ese pinado también en su día a día. En su día a día. No está aprendido, sé lo que se necesita. No está aplicando, tú me entiendes. Nada más es... Hasta fácilmente la mala oportunidad de Dios porque uno invierte en su música, tú me entiendes. Yo, yo digo, yo sé de lo que digo, la música es hija mía. ¿Me entiendes? En un sentido que yo todo lo que cobro es pensando, coño, tengo un completo flow para hacerte un video. Y si tú te fijas, los videos míos son bien trabajados. Sí, sí. No me estamos viendo ahí, estamos viendo ahí... No me digas que yo voy a bailar a los locos. ¿Eso está acatado? ¿Ese menor quién es? Eso es mecalírica, ruido personal, tú, ellos. Pero lo que viene ahora, manito, oye, lo que viene ahora es que tú vas a ver lo que es calidad de verdad de música y video y toda la vaina, manito. Fue un día fecha. Tú has hecho vida social a deberes de género urbano en Herrera. ¿Cómo? Ejemplo, tú ya conoces, tú ya conoces, ya tú tienes ya, conoces a Kali, conoces a Yofreco, conoces a Bellaco Rap, conoces a Kevin Ey, conoces a Pires Muchos que están subiendo ahora. En verdad no he tenido esa oportunidad, ¿me entiendes? Eso fue el otro día que yo agarré y dije, ¿qué es lo que vamos a ver? Dame un montón de temas con mi hermanito a Mecalir y con Yeyebron. Y hicimos un boom psicopatrísimo, entonces yo me puse para representar el café de verdad. Ya. Para el movimiento durísimo, ¿me entiendes? Pero esa oportunidad se va a dar. Y porque nosotros estamos cerca, hay uno cerca de ti, pero del café, talla y ácido, que está cerquita de ustedes de ahí mismo. Hay movimiento durísimo también para Ocho, por ahí abajo. Porque nosotros estamos también, como tú dijiste, que tú un día dijiste, vamos a hacer una colaboración, ¿por qué no? Y donde, ya, ya, si tú dices, güey, yo quiero hacer una colaboración contigo, yo tengo, mira, este plan de trabajo, vamos a hacerlo, si te interesa. Lo que pasa es que, tú sabes, yo estaba haciendo algo mal, y es que me escuchaban más de fuera que de mi propio barrio. Porque, mira. Sí, tú, porque, cosa, mucha gente, mucha gente antes, 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 no te digo en el caso tuyo, pero hay mucha gente antes, señores, que no decían Herrera. Ejemplo, no entiendo en tu caso, que no decían Herrera y se vendían por otro lado. Y ahora mismo, como Herrera explotó, con otro nuevo talento, ellos son viejos en la música, pero no ya lo conocen. Para que tú sepas, somos viejos en la música de Herrera, artistas que son viejísimos, que nadie lo conoce. Porque eso mismo, ellos lo que hacen es que eran de Herrera y se iban por otro, se iban para Palomina, para que se yo, hacer vida de música allá. Porque en realidad no había esta presión, porque esta presión vino Herrera, fue después, en la pandemia. Exacto. Que fue realmente, que se conocía en todos los talentos, y ahí como están todos los chamaquitos, pues si te canta yo, no me ve, pa, 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 pa. Ahí salió Yofreco, Garocho, Yaco. Todos esos tigres, que la mayoría no cantaba y comenzaban a cantar. Yofreco sí, yo sé que cantaba, no sé, Cariocho, Yozebel, Yaco, Ra, ¿entiendes? Ahora también dicen que nadie profeta en su tierra, eso es normal. No, ese chamaquito, lo que pasa es, tú sabes, eso también es otra vaina, resaltando lo que hay ahorita de los mineros. Ellos lo hicieron inteligentemente, se metió uno, que lo que a fulanito ven, fue, que lo que a fulanito ven, fue, y se metieron como cuatro. Sí, y de la mata del dembow. Exacto. Es la mata. Herrera Herrera, se puede decir, porque Herrera, y el Luchada, Palma de Herrera, tiene un maldito pegadísimo el alfa, que es uno de los oponentes más pegados, más, 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 más. El que está representando a Herrera. El alfa debería meter más a mano. Atención, atención al alfa. Tú que no te calientas con eso al alfa. No, yo no me caliento porque esto es simplemente un consejo alfa, tienes que meter parles menores de esa área por ahí. Claro, el 2, el café, la elgo. Yo no he escuchado, yo soy del 12, ¿qué es lo que? Yo no he escuchado, tenemos que meter para el 12. Señores, voy para el 12 de Pajera a buscar los talentos. Para acá, yo voy a partir a la gente del 12 también. Vamos a presentar, nosotros tenemos papel en café. Sí, sí. Eh, bro, nosotros queremos saber, ¿cómo tú te ves terminando 2022 en tu cajera musical? Te voy a decir algo, no te voy a decir que es pegado, pero con el dembow que viene fue un día a pechar. Yo me voy a meter un sonido freísimo, llévate de mí. Loco, yo, yo, hoy es muy difícil cuando tú haces algo. Mira, cuando yo me meto en un estudio, yo estoy rapeando ahí. Es muy difícil, tú fundiste con algo que ya te lo escuchaste. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, pero que este tema, loco, yo, yo, yo lo escucho en mi casa, me acuerdo tranquilo, lo escucho. Está fundido a pechar, está fundido a pechar. Y lo escucho un par de veces, muchachos, y es fundido que estoy. Viene duro para la calle de verduras, muchachos. Ya. No, eso, esa es la actitud. Ahora bien, ¿tú sabes qué tú te parece en un urbano? ¿Te han dicho qué tú te parece? Bueno, en verdad, en verdad, mira, en sentido de rapeo, una vez me tenía en un loco. Con un tema que yo tiré, dije, que me parezco a un lobo, a un lobo, a un lobo, a un lobo. ¿Qué? A un lobo, a un lobo, a un lobo, a un lobo. Sí, que es un tema que dice. Un lobo, a un lobo. ¿Y qué es lo que? ¿A dónde tú hallaste esa gatita con esos choricitos que cualquiera se lo quita? Mirale la carita que parece una manita. Dile si quiere que baje una mujer con velita. ¿Y qué es lo que con ella? Dame la luz, dame la luz. ¿Y qué es lo que con ella? Dame la luz. ¿Tú sabes? Sí, ya, ya. Un piquete como un lobo así. Sí, no, no. No que se parece un lobo, pero él tiene un flow. El mismo flowcito. No, tampoco venga a decir que tiene un flow. No, pero cantarlo. No, no, no. Esa copia, esa copia. Es original. Copia no. Es original. Ya, ya, exacto, exacto. Pero tú sabes que para nosotros es un placer tenerte aquí en este programa. Tú sabes que este programa es lamentablemente un poco corto de horas. Y ya tú sabes que Marte me está... Haciendo más señas. No, se va escribiendo. No, pero tú sabes... Que para la próxima, nosotros vinimos con una nueva temporada. Y esperemos cuando tú salgas, lance el tema que ya lanzas y ya tengas parte del tema. No, pero tiene que volver. Porque si no viene el tentante. Si no vuelve, voy a coger y voy a pagar publicidad acabando. Ay, 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 ay. Voy a decir, me debe su carrera. Por lo que me debe su carrera. Con aquella. Tim Pachá. Sí, no, porque yo no soy el Pachá. Tim Pachá. Yo no soy el Pachá, pero el 70% del dictador Urbano de Jalá me debe su carrera a todos a mí. Tim Pachá. Tim Pachá. Ya tú sabes, el 70% va en su carrera. No, déjate a la puerta porque me entiendes. No, pero nosotros personalmente, nosotros queremos que los jóvenes se peguen todos. Y no importa que no vayan aquí. Yo no estoy atento a que si te peguen, no, obligado. Si usted quiere. Ahora, yo no te voy a invitar. No. Ahora tú tienes que salir de ti. Líder, ¿qué es lo que? Voy para allá. Voy a prender esa cabina, líder. Salir del corazón. Claro, del corazón. Claro, del corazón. Porque ya nosotros dimos el paso. Estamos activos. Nosotros, oye, lo más que yo vengo, yo lo que vengo al sistema de la música es hacer buena vibra y hacer música para la gente. De verdad. Yo no estoy en arrogancia ni nada de eso. Ya. Si Dios pone a uno en un lugar, uno tiene que ser agradecido, ¿me entiendes? Ya. Algo que no sepa el público tuyo. ¿Qué tú quieres que sepa? O que no sepa. Que se pueda saber. Sí, que se pueda saber. ¿Eres mujeriego? Tiene una menor preñada. Tiene una menor. Eso sí, pero no una menor. Una menor preñada. No, no, no. Algo que yo no quiero que la gente sepa. En la mente, le voy a decir la verdad. Callado, callado. Callado, callado. Anuel y Karol G se dejaron por mí. Ya. Yo no lo quería decir, pero no lo que tú. Ya tú sabes. ¿Cómo? Anuel y Karol G se dejaron por mí. Tú mentiras. Atención, Anuel. Mira por qué ahí te cambió Karol G. Ya me tiró. Cambió el barón. Ya. Ya quiero hablar. ¡Mierda! Vamos a dar otro improvisadita. Te pongo el sonido. ¿Vas a hacer capela? No me gusta capela. Pues dale, pone la cámara y el director ahí. Para que le da capela. Ya, vamos a meter morbocidad. Oye, es un tío. Tú haces pie, tú sabes. No muy fuerte, pero tú sabes. Oye, que lo que oye que da. Dale, dale. Esto es lo nuevo que viene. Oye. Fundió con mi maleanteo. Y después la volteo arrebatado dándote lengua y con los dedos. Tiene garganta profunda. La vi practicando con un guineo. Ya lo tiene como Tyson. Pero yo se lo noqueo. Ejo. Que tú eres santa. Pero ni en Semana Santa. Tú no decías eso cuando lo tenía en la garganta. Cuando te tira el caño dijiste. Pero ni cuanta. Y eso que no estoy ligando a la patilla con la fantilla y le doy. Que el otro día le extraño. Oye, que lo que. Tafundía pechá. Tafundía pechá. Tafundía con el loco. Porque le di como el da. Ey, tafundía pechá. Tafundía pechá. La tengo como McQueen y no se lleva de consejo del papá. Polao. Un aplauso, aplauso señores. Bro, tú sabes. Tus redes sociales. Número de contrataciones. Cómo la tienen que buscarte en Instagram. En el canal de YouTube. Da la luz. Mi gente. Polo Music. Polo Music. En todas las redes sociales. YouTube. Tú eso la apoyen al loco. Que el loco está aquí hoy. En el calentón de H. Para romper. Vamos a volver pegado y pico. Llévense de mí. Ahí llega. Y estamos activos. Ahí está, señores. Nuestro invitado de hoy. Así que le deseamos mucho éxito. Tú sabes que tiene un aliado aquí. Que nosotros hablamos. Tú sabes que es lo que es. Estamos activos. Estamos activos. Y estamos para la que sea. Así que vamos a pasar con mi. Regresamos con nuestro tercer invitado. Vamos para allá. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.